A la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos, se le hizo un reconocimiento especial por su destacada labor en favor del país en la decima quinta edición de los Juegos Tradicionales y Comidas Típicas que se llevó a cabo en San Marcos, Santa Bárbara, el 4 de mayo recién pasado. Sorprendida cuando me comunicaron que los Juegos Tradicionales de este año llevaban mi nombre y el de otra, la Fundación Ruth Paz. Digamos, sorprendida y agradecida de ver cómo desde el interior del país, desde un municipio distante de Tegucigalpa, hay una percepción favorable del trabajo que se hace en la universidad. Yo tengo aquí mis raíces en este departamento también. Mi padre era de Santa Bárbara, de Cehuaca, y sentimentalmente siempre he sentido ese afecto, porque tuve buena relación con mi familia paterna. Fueron decenas de personas las que se hicieron presentes a estas actividades que tienen como finalidad el rescate de aquellas actividades que la mayoría de los que ahora son adultos jugaban en su niñez y que con el correr del tiempo y el avance de la tecnología se han ido perdiendo. Este es un esfuerzo que lo hemos hecho con mucho cariño y esta es una estatuilla. Ningún evento tiene una imagen tan original como los Juegos Tradicionales. Esta estatuilla es una silueta humana que la conforman los Juegos más importantes y populares. Las dos piernas son dos enchutes o capiruchos, como le dirían nuestros amigos allá en México, o Valero en México. El trompo, como trompo principal, tiene una carreta guatera sobre un troco, tiene una hélice enarbolando dos banderas nacionales, haciendo sentir que este proyecto es un proyecto nacional con mucho amor, con mucho cariño y pues como visera tiene un papalote o un papelote, como le decimos popularmente. Los Juegos Tradicionales no son únicamente de San Marcos de Santa Bárbara, son de Honduras y eso nos hace sentirnos comprometidos siempre. Yo no he perdido ni un año esta festividad. Para mí, estar aquí es como estar en casa, disfrutar lo que ustedes están disfrutando el día de hoy es lo que debemos de hacer todos los hondureños. Es de la única manera que podemos hacer patria y quiero felicitar a Nelson Medina por esta iniciativa que empezó como un juego y terminó siendo un verdadero proyecto que convierte a San Marcos de Santa Bárbara en la capital de los Juegos Tradicionales de Honduras. Niños, niñas, jóvenes, adultos y hasta personas de la tercera edad disfrutaron de juegos como los zancos, el trompo, saltar la cuerda, el paseo en troco, la carreta y decenas de juegos más, los que se convirtieron en el escape perfecto, sobre todo aquellos adultos que tuvieron la oportunidad para recordar tiempos pasados. He recordado, viendo los juegos tradicionales, los años de la niñez de mi generación, que jugamos con estos juegos, crecimos. Miro que a pesar que el día está nublado y con una pequeña brisa, está llena la plaza. Ya hice un recorrido brevemente y hay mucho entusiasmo. Hay muchos niños de escuela, padres, han venido de otros lugares también del país y eso me parece realmente importante. La rectora de la UNA, Julieta Castellanos, fue la más asediada por la comunidad sanmarqueña. Los que no dejaron de tomarse fotografías y expresarles su admiración y interés para sacar a flote la máxima casa de estudios del país, sino también el valor para enfrentarse a flagelos como la inseguridad en Honduras. Frank Suberan, UTV.